Hey parceros, espero que se encuentren sumamente bien Ustedes me han comentado últimamente que estoy muy perdido, que los tengo abandonados, que los tengo olvidados Pues no, no ha sido así Realmente si vieron mi último video pudieron escuchar que tenía un poco de gripe La verdad es que estos días he estado un poco enfermo, los primeros días de enero Sin embargo, hoy que es 6 de enero y viernes, voy a hacerles un directo sorpresa Este video ustedes lo van a ver después Porque hoy, antes de ponerme a hacer los streams, les quiero mostrar Cómo ven el pedazo de caja que tenemos aquí mis panas Cómo ven este pedazo de cajas, que real, miren Quiero que me comenten qué creen que es esta caja Les voy a dar una sola pista Dentro de esta caja hay algo que no es para cultivar Es para hacer videos, para editar los videos Porque recuerden que yo paso muchas horas sentado al día en el computador Ya sea editando o trabajando con la Grow Shop Así que por eso he decidido comprarme una silla gamer Sí, es una silla gamer lo que hay aquí adentro Bastante grande la verdad Nunca he tenido una, es la primera vez que tengo una realmente Voy a armarla Y pues si este video le sirve a alguien para armar la suya O simplemente para chismosear un poco acerca de estas sillas Que lo utilicen y les sea de ayuda y de guía Para poder armar las suyas Vamos a empezar con la review Bueno y esto cómo lo abro primero que Bueno creo que por aquí no se abre definitivamente Entonces vamos a ponerla así Pero ahora que lo pienso Necesito un cuchillo La verdad estoy muy emocionado con esto Porque esto al igual que la cámara Esta cámara son adquisiciones que hice con muchísimo esfuerzo Y con ayuda de todos ustedes Así que muchísimas gracias Y vamos a la review De este pedazote de caja Que miren literalmente me podría acostar encima de ella Madre que tiene esta caja Literal esta nueva de fábrica Ahorita en el directo de hoy viernes 6 de diciembre Espero que ya la puedan ver armada Y yo estar ahí en ella Y si no pues ya la verán en el próximo directo Bueno y cuando la abrimos Lo primero que vemos es Chan 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 La base wey La base de la silla Ay mira Genial como cada que la cojo suena No sé si ustedes escucharán Pero miren Tiene estas burbujitas todas satisfactorias Vamos a sacar esto Se sientan Tenemos la base Después de eso Tenemos las instrucciones de armado Súper importantes Sin esto no creo que sea capaz de armarlo Luego tenemos esta espuma protectora Wow 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 Miren esto mis panas Parece la silla de un carro Si o que Miren El espaldar Esta silla es de Power Grow La verdad esto no es para nada patrocinado Power Grow Patrocíname Seguiré haciendo reviews de tu marca Más espuma protectora La parte Fuck man Ay fuck man Esto pesa Carajo Esto pesa mucho Lo siento pero Me quito este saco Fuck man Esta es la parte creo que más pesa La de la silla Wey Esto pesa Pesa mucho Pesa demasiado Mirenla Aquí va el trasero Veo que es un colchonzote Es súper cómodo Por lo que puedo ver Dios que caja tan enorme En serio muchachos Quiero que vean Esto en mi cuarto Como queda Si es que mi cuarto Es muy pequeño también Literal Miren ahí está la caja Una silla Y ya Ocupo todo mi cuarto Miren literal La caja abierta Más estas cosas Ocupan todo mi cuarto Bueno aquí Hay más cositas Está el cojincito este Para la cabeza Y este es el cojín lumbar Que es para cuidar pues La postura de la columna ¿Verdad? Bueno vamos a dejar eso Por allá en ese mueblecito Aquí están los posabrazos Están para poner los brazos Uno Está el otro coso Para poner los brazos Dos Y está Este es el gato hidraul Ay que Que es esto wey O sea no tengo ni pinche idea De que es esto men Bueno ahora miramos el manual Ah mira esto me parece muy genial Muy agradecido De que los tornillitos Vengan así Que vengan marcados Miren ahí van marcados Genial que vengan así Porque pues Nos van a hacer mucho más fácil El armado Y ya por último Tenemos aquí Estos cosos Que no tengo ni idea De que son esto La verdad No es para que es No se Y más espuma De esta protectora Ah bueno no Acá hay otra cosa Acá hay en esta caja Menos O sea vamos a abrirla Pues yo creería Que es el gato hidráulico Pues es lo que subo Y baja la silla Es lo que creo yo pues A ver que tiene esto aquí Ah son las rueditas Mira Mira que genial Parece un patín Son las rueditas Es esta pieza Que me imagino Que si es del gato hidráulico Es esta otra pieza Acá hay más cosas Está esta otra A ver que más hay acá Ah bueno y si mira También está el gato hidráulico aquí Este es el que hace la magia Para que sube y baje la silla Vale y esto era lo que Estaba en esa cajita Ahora si que ya las tenemos Todas por fuera Vamos a proceder Con la armación Creo que este entra aquí Y creo que este entra Vamos a tomar esto Y lo ponemos por aquí Ordenadamente Para poder seguir La grabación A ver tú Te lo necesito Por favor no me abandones Manual Este manual está la verdad Muy resumido Se ve muy simple Y entre más simple sea el manual Más difícil es de armar Vamos a cerrar esto Hazla por aquí Para tener espacio Para armar la silla aquí Aquí en este cuarto Como es tan pequeña Me toca jugar Tetris Y bueno ahorita si Vamos a armarlo Como Dios manda Cómodos Tranquilitos Eso si siempre Mirando el manual Parceros Siempre armen las cosas Mirando el manual No sean como mero Simpson Que he botado el manual Los espaciadores La herramienta Esta está un poco oxidada Pero pues los torneos No están oxidados Que es lo importante Esta L está un poco oxidada Pero lo demás no Los demás torneos están muy bien Así que esa L Nos las incluyen Como para que armemos las sillas Gracias por eso PowerGrow Primero que vamos a hacer Según esto No entiendo este manual Bueno lo primero es AX1 Esto se llama AX1 ¿Por qué? Así le puso el fabricante No me preguntes No lo sé Soy turista Mis pana La verdad este proceso Está difícil Voy a parar el video ahí Y voy a ver como se arma Y ahí si vuelvo Porque si no Se haría muy largo este video Bueno un avance Un avance Logré ponerle Estas rueditas Entran a presión Fue súper fácil Según el manual que acabo de ver Estas tres cosas O sea la más grande Luego la más pequeña Luego la más pequeñita Y les muestro Bueno mis parceros Ya estoy en la parte De poner el sentadero Si o que la base Pero vamos a tener que poner Esto aquí Este el que va a ir aquí Para poder ponerle luego La base Y instalarla aquí Ahorita cuando lo monte Se los vuelvo a mostrar Como vamos Me salí del cuarto Porque no está demasiado estrechito Y si estoy tan apretado Es más difícil armarlo Que por eso hay menos luz ahorita Han pasado en aproximado El último clip que les grabé Unos 40-50 minutos No les estoy mintiendo Y miren Solo llevo esta parte Lo bueno es que ya está Todo el cuerpo de la silla O al menos la base Lista Pero todavía falta la espaldar La verdad No es muy fácil Aunque el manual Si facilita las cosas Ya más detenidamente Con más calma Viendo el manual Pues si he podido tener resultados Sin embargo Todavía me falta El espaldar El espaldar Creo que va a necesitar ayuda Y como en este momento Estoy solo Voy a esperar Para que me ayude A ponerle el espaldar Aunque también Mientras tanto Obviamente sin grabar Voy a intentar Si también lo puedo hacer solito A ver si si me da Cualquier cosa Yo les voy contando Todito 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 Que genial esta nueva cámara Terminé Por fin Así que no Fue cansado Fue arduo Un trabajo como de dos horas Armar esta sillita Pero que chimba No se siente muy brutal Aunque si me siento alto Miren no toco el piso Estoy muy alto en este momento Vamos a bajarlo un poco A ver a ver si se ve Como baja esto A ver donde esta la palanca Vamos para abajo En 3 2 1 Ay no baja Vas al odontólogo A que te revisen los dientes Que te acuestas Así se siente Creo que pocas veces La usaré así Bueno Sebas Si algún día viene Sebas Lo voy a poner a dormir acá La mentira Sebas Si ves esto No me odies Por si si ya quedó Veamos como sube A ver Que no se Ay a la verga Ay me voy a pegar Bueno si si sube Si rápido Súper bien Súper bien la silla Ahora si vamos para el stream Que ya se hizo tarde Y literalmente Casi 2 horas Armando esta silla Siempre es demoradito Siempre es Tiene su ciencia armarla No es así como Poner 3 tornillos Y ya está No Tiene su ciencia armar esto Pero pues bueno Ya está armada Ahora lo siguiente Va a ser recoger la basura Y armar el stream Así que muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Mis parceros Por haber visto este video Recuerden darle like Dejar un comentario Acerca de que les pareció Si pensaron que era una silla gamer O que pensaron que era Cuéntenme ahí en los comentarios Cuéntenme también Como van ustedes Como van sus plantas Y como los trata Este inicio de año Nos vemos ahorita en el stream Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Y recuerden crecer como lo hacen las plantas Hacia arriba Y buscando la iluminación Bye bye